La lluvia que cayó en la capital el mediodía de este jueves registró daños parciales en una vivienda del barrio Juan Emilio Menocal y es que parte del tejado de la casa sucumbió a la fuerza de la naturaleza, cuyos habitantes temen por que el resto del techo caiga y provoque alguna tragedia. Me pongo a escurrir porque eso coge para allá siempre, siempre, aquí es como que estemos en la calle, la cosa es que hoy ya cayó todo eso, ese como lo grabaron de adentro, pero ya van a caer esos otros. En el momento que cae usted estaba escurriendo aquí adentro. En el otro lado de la sala, pero ahí nomás tocó corrí con los chavalos para la calle porque pensé que iba a caer todo, como otro no. Usted escucha el ruido, el estruendo y lo mejor que se saca a los niños. Cayó el cien, pim, pim, sí, a sacar a los niños a la calle, espera que cayera todo. Ante el temor de esta familia a que termine de caer el techo e incluso la vivienda que es construida con madera, solicitan a las autoridades que les ayuden en esta situación, pues temen por su integridad física. Que hay una niña discapacitada y dos niños por aparte, que lo hagan por los niños. ¿Es un niño e incluso una niña con síndrome de edad? Sí, es mi hermanita, que no tiene ni su papá ni su mamá, vale por mí, o sea, de mí depende. Las autoridades de la comuna capitalina ya se han puesto en comunicación con doña Helen y ya coordinaron la llegada de ayuda para la tranquilidad de esta familia. Con imágenes de Justin Morales, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.